Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso plato alpujarreño. Se trata de una receta española que es muy sencilla y es muy rica. Para preparar este delicioso plato alpujarreño vamos a necesitar una papa grande, un pimiento morrón verde. En España se utiliza una variedad de pimiento que es más alargada. En México utilizamos principalmente el pimiento morrón, que es este pimiento que es como más gordito y no tan puntiagudo. Así que pueden utilizarlo perfectamente. Una cebolla mediana. Un cuarto de taza de aceite vegetal para freír. Si tienen aceite de oliva estaría perfecto. Si no pueden utilizar el aceite que usan para freír todos los días. Una pieza de huevo y una o dos piezas de chorizo. Estas cantidades están perfectas para una comida completa para una persona. El pimiento lo vamos a hacer en rebanadas más o menos delgadas. La cebolla también la vamos a rebanar delgadita, pero la papa no va a ser tan delgada. Van a ser unas rebanadas de medio centímetro cada una. Vean amigos el grosor de las papas. Son delgadas, pero no son tan delgadas. La idea es que al freírlas queden un poquito doradas por fuera, pero un poco suaves por adentro. Finalmente al pimiento le vamos a retirar las semillas y lo vamos a cortar en rodajas. No se preocupen si sus rodajas no quedan perfectas. Es posible que se les rompan, pero no hay ningún problema. Va a quedar igual de delicioso. Ahora en una sartén vamos a poner nuestro aceite y vamos a poner nuestras papas a freír. Aquí mismo vamos a agregar nuestro pimiento y la cebolla. Esto lo vamos a freír a fuego alto durante unos 15 minutos y vamos a ir removiendo para garantizar que todas las capas queden perfectamente fritas. En este momento, bueno, la capa inferior es la que se está dorando, pero luego lo vamos a remover para que todos los ingredientes queden perfectamente fritos. Como siempre, amigos, la sal y la pimienta son a su gusto. Yo le voy a agregar un poco de pimienta que acabo de moler para que quede más sabroso. Agregamos un poco de sal. Recuerden que la sal es a su gusto, así que bueno, eso lo vamos a dejar a su propia consideración. Yo le puse una pizquita de sal nada más. Bueno, como pueden ver, nuestras papas ya están doradas y para cuando las papas ya estén doradas, el resto de los ingredientes ya están perfectamente cocidos. Así que las vamos a sacar de aquí y las vamos a dejar listas para servirlas. Una vez que retiramos nuestras papas, en este mismo sartén vamos a poner a freír nuestro chorizo. Vayan volteando su chorizo para que quede perfectamente cocinado y además para aprovechar toda esta grasa que está soltando porque en esta grasa vamos a freír nuestro huevo. Mientras se termina de freír nuestro chorizo, les voy a platicar que este plato es muy tradicional de la región de Alpujarra, por eso se llama Alpujarreño. Es una región en España, cerca de Granada y bueno, pues allá además se estila agregarle unas rebanadas de lomo o unas rebanadas de jamón. Pero recuerden amigos que el jamón en España no es como el jamón en México. Allá el jamón, bueno, pues es un jamón no embutido, sino que son las piezas de la pierna del cerdo y bueno, se rebanan y se colocan para acompañar este plato. Esta versión es una versión mucho más sencilla, no vamos a incluir ni el lomo ni el jamón ibérico, pero si tienen manera de conseguirlo, se lo pueden agregar y va a quedar delicioso. Bien, pues vamos a sacar nuestro chorizo, ya está listo y ya recolectamos toda la grasa que soltó para freír aquí un huevo y que quede más sabroso. Finalmente, aquí en esta misma grasa, vamos a freír nuestro huevo. Perfecto, ya está listo nuestro huevo. Ahora, ¿qué les parece si servimos este delicioso plato alpujarreño? Bien amigos, pues yo me voy a despedir y como siempre los invito a que se suscriban a este canal activando la campanita para que les llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. También los espero en mis redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. Hasta la próxima.